El Consejo Nacional de San Juan 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 Nosotros entendemos que hay cosas que se pueden avanzar virtualmente Como es los chicos que se habían presentado para rendir la tesis Que ya está tribunal aprobado Sí Que eso tiene Los que tenían las mesas consentadas Ya pedida, pedido a la pandemia Porque justo estábamos una semana en mesa Y una serie de cuestiones más Bien Que se va a poder aplicar en lo virtual Hay en otras que no se va a poder aplicar Tenemos que ver qué hace la universidad Si un docente tiene problemas de conectividad o el alumno Pero todo eso debe discutirse en paritaria No puede resolverlo el Consejo Superior De una forma unilateral Como lo ha hecho Porque lo que pasa Que es algo que pasa siempre En la Universidad Nacional de San Juan Y en otras del país Se pone por encima El derecho administrativo Por el derecho laboral Entonces siempre Hay cuestiones que el Consejo Superior suele olvidar Que es el convenio colectivo de trabajo Y que la paritaria tiene carácter de ley Y que está La paritaria tiene carácter de ley Y está por encima De resoluciones internas Como puede ser una norma del Consejo Superior Claro Profesor, ¿y ustedes están pensando Bueno, alguna medida Acercar algún escrito O un acercamiento con las universidades O las facultades Al respecto como gremio representativo? Sí, nosotros por ahora Lo que hemos hecho Es, bueno, ya hemos hablado Con las autoridades Para ver el tema De la paritaria Creo que se va a hacer pronto Y lo que hemos acercado Se va a presentar hoy en la mañana Un escrito firmado por nosotros Por el gremio de los no docentes Y los otros dos gremios También docentes Que hay de los cuatro gremios En la universidad en conjunto Pidiendo que esto se discute En paritaria Porque esta resolución En el superior No solo afecta a los docentes También los no docentes Están Tampoco Tiene que también Moverse una gran cantidad De no docentes Que en el marco del aislamiento Hay una serie de cuestiones Hay cuestiones Del trabajo virtual o remoto Que no se está teniendo en cuenta También en los no docentes Entonces Esta decisión del superior Tomada así como se tomó Con la mejor buena intención Porque yo me imagino Que hay chicos Que están presionando Porque necesitan Mesas de examen Hay cuestiones particulares Por eso decimos Que la vamos a tener en cuenta Pero no puede salir Una resolución De aplicación inmediata Para el 13 de mayo Como ha Desde el 13 de mayo Como ha salido En el gran curso De la mañana Pedimos Vamos a presentar la nota Conjunta de los cuatro gremios Pidiendo el llamado paritario Y discutir este tema En paritaria No es que no negamos Sino que le decimos A la autoridad Bueno, discutamos Donde tiene que ser Y acordemos Lo que se tenga que acordar ahí Muy bien, profesor Estaremos atentos Entonces al avance En base al petitorio De ustedes Para poder compartirlo Y mantener informada Toda nuestra audiencia Para finalizar, profesor El pasado viernes Fue el día Del docente universitario Y en su persona Queríamos saludar A todos los docentes Que se desempeñan En estas casas De adultos estudios Ah, bueno Muchas gracias Sí, un día Para nosotros Muy importante Porque es un Un día conmemorativo Que se elige Bueno, por la muerte De un estudiante En consciente En defensa De la educación pública Así que nosotros Bueno, para nosotros Un día muy especial Y aprovecho Para dar saludo En eso A todos los docentes Que centralmente Por el esfuerzo Que están haciendo Ahora en esta situación Tanto para contener A los chicos A través de lo virtual En lo que se puede Con todos los inconvenientes Bueno, pero Además por todas Las otras actividades Solidarias Que están haciendo Para ayudar A distintos comedores En los distintos grupos Que están los docentes Universitarios Muy bien, profesor Como siempre Un gusto conversar con usted Que tenga buen día Buen día, Alejandra Que le vaya muy bien Hasta luego Hasta luego